Casi siempre, el peso y altura de los animales, suele estar determinado por factores genéticos y ambientales. Sin embargo, la naturaleza rompe dicha norma, y hace surgir hermosos especímenes. Es por eso que hoy, en Top Epico, veremos cuáles son las criaturas más grandes que existen, según su tipo y especie. Desde murciélagos con el tamaño de un lobo, hasta roedores más grandes que un perro. Top 10, especies de animales más grandes del mundo. Comencemos. Número 10. El murciélago más grande del mundo. Se trata del zorro volador gigante. Esta criatura, puede llegar a medir 60 centímetros de alto, y si extiende sus alas, su envergadura alcanza el metro 83 centímetros. Es de Filipinas, y aunque no lo parezca, solo se alimenta de frutas. Por su apariencia, el zorro volador fue cazado durante mucho tiempo, y ahora se encuentra en peligro de extinción. Una curiosidad, es que este animal, inspiró a muchos escritores a narrar las leyendas, sobre hombres lobos y vampiros. Número 9. El anfibio más grande del mundo. Es la salamandra gigante china, y puede llegar a medir 1 metro 80, desde la cola hasta la cabeza. Aunque últimamente, raras veces llegan a ese tamaño, porque son cazadas indiscriminadamente por su carne, y por eso ahora está en peligro de extinción. Una curiosidad, es que este anfibio, antes podía llegar a vivir más de 200 años, pero en la actualidad solo llegan a vivir 25. Número 8. El artrópodo más grande del mundo. Se trata del cangrejo araña japonés. Sus patas llegan a medir 2 metros de largo, y su cuerpo 30 centímetros de diámetro. Un dato curioso, es que sus pinzas son más fuertes, que la mandíbula de un cocodrilo, y pueden inyectar pequeñas dosis, de un veneno para defenderse. Número 7. El roedor más grande del mundo. Es el carpincho, y se encuentra en las regiones tropicales de América del Sur. Puede llegar a medir 1 metro y medio de largo, y pesar 65 kilos. A pesar de su apariencia, son muy sociables, e incluso se podría llegar a tener uno como mascota. La mayoría de veces, van cubiertos de lodo, porque son muy propensos a la insolación, y para eso se revuelcan en el barro, creando una capa que los protege. Número 6. El escarabajo más grande del mundo. Mejor conocido como escarabajo titán. Se encuentra en la zona del Amazonas, y es uno de los insectos de mayor tamaño en la actualidad. Puede llegar a medir 17 centímetros de largo, y aunque son inofensivos, sus mandíbulas pueden llegar a cortar un lápiz, así como la piel humana. Número 5. El perro más grande del mundo. Se trata del gran danés, y Jorge, fue el más grande que existió, según el libro de los récords Guinness. Este can, llegó a medir 110 centímetros, desde los pies hasta la cabeza, parado sobre sus cuatro patas. Lamentablemente, falleció en octubre del 2013. Un dato curioso, es que esta raza a pesar de su imponente presencia, suelen ser muy doceles y cariñosos. Número 4. La medusa más grande del mundo. Conocida también, como medusa melena de león gigante. Mide 2 metros y 30 centímetros de diámetro, y sus tentáculos alcanzan los 36 metros de largo. Mayoritariamente se encuentra en las profundidades del océano Atlántico. Un dato curioso. En el 2010 en Nuevo Yamsir, 150 personas fueron picadas, en el transcurso de un viaje de una medusa melena de león, que estaba pasando por ahí. Número 3. El conejo más grande del mundo. Es de la raza gigante continental, y se llama Darius. Pesa 22 kilos, y mide 1 metro y 20 centímetros de largo. Y según afirma su dueña, este conejito, solo come 350 manzanas y mil zanahorias al año. Aunque esta especie es para consumo humano, algunas personas las tienen como mascotas, por su belleza, tamaño e inteligencia. Número 2. La araña más grande del mundo. Se trata de la tarántula Goliath, y alcanza los 30 centímetros con sus patas extendidas. Se ubica en las selvas de Sudamérica, y pueden vivir hasta 14 años. Y aunque puedan vivir comiendo insectos, prefieren pequeños roedores, serpientes y lagartijas. Un dato curioso, es que pese a su gran tamaño, son inofensivas para el ser humano, ya que su veneno no es letal para este. Número 1. El reptil más grande del mundo. Mejor conocido como cocodrilo de agua salada, habita en el sureste asiático. El más grande que se tiene conocimiento, fue atrapado en Filipinas el 2011, y media 6 metros 40 centímetros de largo, con una tonelada de peso. Es el cocodrilo que se adentra con mayor frecuencia al mar, y en muchas ocasiones se le ha visto nadar muy lejos de la orilla. Un dato curioso sobre esta especie, sucedió en Birmania, la noche de 1945, cuando mil soldados japoneses, que escapaban de tropas británicas, cayeron a un pantano y fueron devorados totalmente por estos cocodrilos. Seguramente, algunos animales se me pasaron por alto, asi que te voy a pedir que los pongas en los comentarios. Y nada mas amigos, espero el video haya sido de su agrado, y les haya servido. No te olvides de suscribirte, y darle like si te ha gustado. Un abrazo, y hasta el proximo video. Nos vemos. ¡Suscríbete!